Estamos constituidos hoy aquí en la ciudad de Salto, Secaitra, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina, en forma conjunta con personal del municipio, trabajando en una campaña de educación y concientización vial que estamos desarrollando en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones del interior del país, dentro del contexto de lo que hemos llamado Campaña de Educación y Concientización Vial 2018. Esta es una de las acciones que tenemos previstas para el 2018 y al principio del año electivo vamos a concurrir a los colegios de este municipio y de otros más de la provincia de Buenos Aires a los efectos de llevar un programa de educación y concientización con más contenido para los alumnos de quinto y sexto año que son los que están más propensos para sacar la licencia de conducir por la edad que tienen. Dentro de este contexto también hay otros programas que tenemos previstos realizar de capacitación para el personal de tránsito de diversos municipios. Y bueno, la intención de este programa no es otra que generar mayor conciencia y educación vial en la población para de esta forma poder disminuir la tasa de incidentes, hechos o siniestros, o accidentes como la gente llama, viales, que lamentablemente año tras año en nuestro país se llevan un promedio de 7.500 vidas.